No, no, no. El señor Parante ingresa. Se acerca a donde estamos levantando el cuello. Encontramos que no, encontramos que no, no sé si lo reitero o no. Entonces yo le dije, sí, encontramos que no. Me preguntó, ¿qué tal? Se dice, debajo de la cena, ahora que no está con nosotros. Eso es lo que pasa. Primero que nada, usted conoce el levantamiento de objetos de huellas, lo hace en presencia del juez y del jefe de criminalidad. ¿Respondió a las instrucciones de ellos? Sí, totalmente. ¿Está lo más bien? Sí, totalmente. Muy bien. Infovideo San Luis. Información en movimiento.